dentro del multiverso infinito muchas versiones de él existen y sin embargo todas visten colores similares y son unidas por el mismo icono en el pecho una araña él encarna a la perfección el mantra que dicta que con gran poder viene gran responsabilidad él es samurái spider-man vaya que pasó mucho tiempo desde la última vez que platicamos de una figura que reproducía una propiedad occidental de superhéroes en este caso veremos cómo spidey fue transformado de ser nuestro vecino amistoso a un temible samurái del japón antiguo y en este out of the box haremos un review exclusivo de la nueva figura de samurái spider-man que gracias a dam llegará a méxico spider-man es un personaje que apareció por primera vez por allá de los 60s de la mano de stand the man lee y steve ditko este personaje rápidamente fue aceptado por la gente y su popularidad creció muchísimo en los años venideros tal es su éxito que tamashii nations le pidió al reconocidísimo escultor takayuki takeya que rediseñará al arácnido para que se asemejara a un guerrero samurái del japón antiguo con todo y una manera alternativa de representar la telaraña que sale de sus muñecas obviamente el escultor no defraudó y este rediseño logró mezclar lo mejor de los samuráis y lo mejor de spidey de hecho es una lástima que haya salido hasta ahorita ya que definitivamente hubiera sido digno de aparecer en el mega evento spider verse antes de seguir tenemos que aclarar que contamos con un prototipo para la reseña pero de todas maneras es muy poco probable que la versión final varíe mucho con respecto a esta así que sin más preludio mejor pasemos al review la caja de samurái spider-man es bastante diferente a las que estamos acostumbrados ya que pertenece a la línea de los meisho manga realisation línea pariente de los meisho movie realisation de star wars y a simple vista no se nota mucho pero realmente es una caja bastante grande ya que cuando lo comparamos con los ss figuarts podemos ver que hay bastante diferencia en general el empaque es bastante sobrio ya que por la parte de adelante podemos observar a spidey en una pose de acción en conjunto con el nombre de la figura también aparecen varios logos en la caja el primero siendo la línea o sea manga realisation en la parte superior izquierda y por la parte de abajo a la derecha están los logos de tamashi nations y bandai la parte trasera del empaque es mucho más colorido ya que el fondo es rojo y además aparecen varias poses de acción de spidey en conjunto con los varios accesorios de la figura tal como lo comentamos esta figura es la versión samurái del hombre araña algo completamente nuevo para nuestro vecino amistoso en general los colores vibrantes del traje normal de spidey se mantuvieron presentes a lo largo de la armadura del bushi sin embargo existen nuevos detalles que hacen que se tenga ese característico look samurái comenzando por la cabeza podemos apreciar que los súper emblemáticos ojos gigantes blancos de spidey están presentes pero en vez de tener un delineado negro como en los cómics aquí aparece morado la máscara del arácnido también es diferente desde el punto de vista que normalmente es ceñida a la cabeza pero aquí es mucho más grande y por la parte de atrás tiene un chicoro o sea la protección del cuello ahora bien pasando al cuerpo podemos apreciar que de inmediato en los hombros aparece la sode o sea las sombreras rectangulares además es ahí en los brazos donde podemos observar los colores azulados del traje regular de spider-man y en los antebrazos aparece nuevamente ese color rojizo súper vibrante y obviamente spidey no sería spidey sin su mega emblema de la araña en el pecho esta araña es completamente negra y contrasta muy bien con el rojo brillante del do o armadura del pecho además en la cintura trae un pequeño cuchillo o wakisashi con todo y una pequeña araña en la guarda pasando la espalda podemos notar que el azul de esta parte es mucho más marcado y también cuenta con el símbolo arácnido sin embargo es necesario quitar la funda de la espada para que se aprecie bien cosa que no resulta tan agradable a la vista porque si quitas la funda se ve el agujero donde la acoplas pasando las piernas podemos notar que el kusazuri y haidate o sea las piezas que componen el faldón y protectores de los muslos mezclan muy bien los colores rojos y azules para asemejarse al traje original sin perder esa esencia de los bush y por debajo de estas piezas se encuentra la hakama de color azul oscuro que está ceñida en las rodillas para poder dar pie al azuneate o los protectores de las espinillas que son de color rojo brillante también y ya para concluir los pies de spidey están protegidos por los kogake que son el equivalente japonés a los escarpes o zapatos de armadura en cuestión de accesorios la figura de samurái spider-man viene con ocho manos una espada y su funda y dos cadenas algo que definitivamente no podía faltar en una figura que está reproduciendo el look de los samuráis es su respectiva espada mejor conocida como la katana esta arma es una de las más emblemáticas de todo japón y obviamente esta katana también está decorada con una araña en la guarda además lo más interesante de esa pieza es que la funda es completamente funcional ya que puedes meter y sacar la espada sin problema el otro accesorio que trae esta figura es una reimaginación de cómo serían las telarañas de samurái spidey que vaya que es una propuesta bastante inteligente ya que son dos cadenas delgadas con su respectivo gancho triple estas cadenas se unen a un brazalete café que seguramente está hecho para asemejar los web shooters tradicionales de spidey y lo mejor de todo es que la cadena es flexible y se extiende alrededor de 37 centímetros de largo ahora bien la figura también debería traer un par de manos que están hechas para simular la pose de manos que el hombre araña hace cada que dispara su telaraña desafortunadamente el prototipo no contaba con esas manos a lo largo del cuerpo y cabeza spidey cuenta con 32 puntos de movimiento esta escultura es una completamente diferente a las que previamente hemos visto así que si tiene varias limitantes en su movilidad la cabeza puede rotar perfectamente bien para todos lados sin embargo no se puede mover mucho para los lados ya que topa con la armadura los hombros tienen relativamente limitado el movimiento ya que las sombreras hacen que topen e impiden el movimiento de todas maneras el brazo si cuenta con su articulación del bíceps y la unión doble en el codo además de la coyuntura de la muñeca el pecho no cuenta con la articulación toráxica pero eso es compensado por la gran movilidad de la cintura las piernas tienen bastante movimiento ya que el faldón es flexible además de contar con la unión doble en las rodillas y ya para concluir los pies presentan bastante movimiento y hacia atrás y hacia adelante además de contar con la articulación del empeine en cuestión de pose samurái spidey es muy versátil ya que es una figura grande pero bastante estable y obviamente con el uso de bases puedes recrear sus clásicos web swings haciendo uso de sus cadenas y también lo puedes poner en poses de combate ya sea espada contra espada o inclusive haciendo uso de su agilidad arácnida para un combate cuerpo a cuerpo pero como con todas las piezas de tamashin nations las mejores escenas y poses son las que salen de tu imaginación y hacen uso de más figuras de otras líneas por ejemplo en un combate con los mejores espadachines del anime versus el samurái crees que spidey pueda derrotarlos a todos samurái spider-man mide alrededor de 18 centímetros de altura esta es una de las pocas ocasiones donde los midcloth y ex son igualados en altura ya que spidey es bastante alto inclusive el gran saga de legend of sanctuary no se ve tan imponente al lado del arácnido ahora bien que cuando lo ponemos al lado de los figure arts normales podemos apreciar que la diferencia de alturas y volumen es bastante marcada la fecha estimada de llegada de samurái spider-man es a finales de octubre y su costo será de mil 650 pesos recuerda que distribuidora animexico no hace venta al público así que para encontrar tu tienda más cercana visita animexico-online.com y dirígete a la sección donde comprar suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo auto das en el próximo